Muy buenos días señores, buenos de verdad, la economía encadena hoy una serie de buenas noticias insólito para los tiempos que corren, tanto que hasta dan ganas de acompañarlas con el mambo de Pérez Prado. Carlos, ¿me acompañas? Sí, uno. Uno, avanza la idea de dar ayudas directas a la banca, así que fuera rescate. Dos. Baja la prima de riesgo y sube la bolsa. Tres. Aumenta la confianza de los consumidores españoles y... Cuatro. Disminuye la deuda de las familias. ¡Mambo! ¡Bravo! ¡Hace la rosa de las buenas noticias! Saluda a Carlos, a John. Preso en prisión. La excusa es que quería que cobrasen los inversionistas de Nueva Roma. Se digo la excusa porque desde el primer momento al ver dejemos que todo sonaba a estratagema, ¿eh? Hombre, era un comunicado muy extraño, diciendo ya iré yo a la cárcel, mi señor. La principal imputada en el caso de los bebés robados. Sí, buenos días Susana. El equipo de investigación de Antena 3 ha localizado al que... Puedo opinión, ¿no? Bueno, pues luego veremos ese debate entre el doctor Gurrea y Begoña, pero si les parece, vamos a aprovechar la corriente de optimismo que hoy embarga en la triste economía de todos los días para contarles una pequeña historia, muy sencilla. Quizás sea poco importante, pero llega al corazón. Todas las mañanas un trabajador de la limpieza... En Canarias, compañeros, no sé qué pasa, pero ha desaparecido el reloj. Ah, aquí ya está la vez. Gracias. Bueno, pues Alfonso, vamos con otras noticias del día y la primera, lamentablemente, es muy triste, ¿eh? Se cumplen las peores hipótesis, las peores... Bueno, pues venga, empezamos. ¿A qué cámara, chicos? Porque es que me estoy viendo... Aquí, venga, vamos enseguida con testimonios, imágenes, pero que ahora, ahora, ya. Ahora sí, ahora. Digo que vamos enseguida con testimonios, con imágenes, con documentos que desmascaran a Sor María, la principal y única imputada por el caso de los niños robados. Sí, Susana, vamos a ver, podemos decirlo así, la otra... No está admitido a instrucción. Usted sabe como yo que no es verdad. Solo a instrucción. Después de todo lo que hemos contado aquí, después de todo lo que hemos visto, sigue manteniendo, por lo que veo, su afirmación. Pero sí es evidente que la justicia, el padre es que tuvo un primer hijo y lo dio en la maternidad de la paz, tuvo la primera hija y la recogió... La primera hija que tuvo, la clínica más pija, podemos decir, de Madrid, Santa Cristina. Este programa es que, bueno, de alguna manera puede hablar directamente con Begoña. Begoña dijeron que algo tenía que esconder, alguien tenía que representar, a pesar de que usted aquí no quiso reconocerlo. Es más... No reconocerlo, yo no tengo que representar a nadie. O sea, un comunista con rabos y cuernos... Los cuernos todavía tengo un poco, pero los rabos... Es porque ahora justifica el robo de niñez. Fíjense usted, los abogados, no sé lo listos que deben ser, pero estos abogados que están llevando tantos casos, absolutamente desechados, y este caso que había instrucción... Urrea, doctor. Que Urdangarín va a ir a juicio, que está en instrucción, y la monja no va a ir a juicio porque... ¿El médico forense le da la razón? Que sí, todos. Que no, que todos... Este programa ha consultado a números de los médicos forense, y todos en 10 años, en 15, en 20. La pregunta es más sencilla, porque... Todos los huesos desaparecen porque lo demás... Doctor Correa... Con las cámaras no, nada. En Bilbao, ¿qué se va a estar ahí, doctor? ¿Y el forense dijo que sí, y allí están? Es más, porque... No, hombre, no me diga a nadie porque yo sé que pagaban. Mentira, 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 mentira. No, hombre, no. Oiga, mire, yo conozco familias... No. ...que han estado 5 años pagando cada mes... Que no hay mes, que no hay nada. Oiga, no me diga a mí lo que conozco y lo que no, ¿eh? No, lo conozco, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Diga, no le permite escuchar el de su mamá. Está clarísimo. Por favor, por favor, la mesa de autopsia es a dar a luz a un niño. ...muertos. Sí, sí, pues yo quiero que usted me explique lo de los niños muertos. ¿Cómo es posible que yo tenga... No diga una cosa, doctor Correa. Usted me niga a tener ningún tipo de relación con María o con ninguna de las personas implicadas en esta trama. Yo no tenía ni edad para eso. De lo que deduzco, me puede escuchar un solo niño, doctor Correa, que usted está polemizando por el simple hecho de polemizar. No hable tan mal, ¿eh? Por la... ...de beneficiados de todo este tema. Esta señora y otra señora están poniendo dinero... ...pues me quedo aquí. Lo que dice es tan poco real. Bueno, pues muchas gracias, doctor Correa. No lo hubiéramos emitido. Muchas gracias, Begoña. ¡Qué vergüenza! Seguimos hablando de José María Ruiz Matérez. Pues se agradecería, se agradecería. En unos minutos. ¿A eso me lloran que venga? No, no, no le lloramos más. No le lloraremos más. Sí, ahí está, ¿eh? Porque ayer el presidente José Manuel Lara, ¿eh? José Antonio Marina, presidente de la Fundación Educativa Universidad de Padres, presentan un proyecto que no está, en fin, algo extraña. Decía que quería que voluntariamente le metiese... Quiera, ¿eh? Yo quiero recordar quién es esta mujer. Marta González, delegada de Nueva Rumasa en Valencia, ha conseguido inversión. Vamos, que la justicia tendrá que depurar responsabilidades. Hemos conocimiento de una conversación entre Diego Torres y su abogado, así que nos lo va a contar enseguida. A ver, Albert. Vamos allá. ¿Cuántas semanas? Que no es gratuito. Filtraciones de prensa, pero... Que está pidiendo 6 millones en un puesto fijo de telefónica. Esto tiene que salir a un sitio. Que él niega, que él niega. Pero a la vez, como ustedes saben... Albert, pero vamos a saber. Un segundito, Rosa, porque la pregunta que nos hacemos es, ¿qué teme Iñá Crudengarín de la declaración de Diego Torres? Es un pleno proceso judicial. Bueno, estábamos viendo a ese titular del confidencial que dice que Iñá Crudengarín falsea su currículum, porque el que publica la Casa del Rey en su web... A mí, por el... Rápidamente, además, tenemos a Alfonso Egea que me dicen tiene una última hora en relación a José Bretón. Enseguida nos lo cuenta. Sobre José Bretón y no solo sobre José Bretón, también sobre la familia. Y las personas que, de alguna manera, hasta ahora le han estado protegiendo y que han tenido una actitud, bueno, pues poco colaboradora con la policía por utilizar las palabras textuales del juez. Señores, mañana más son las 12 y 16. Gracias, de verdad, por su compañía. Esperemos que en algún momento de este programa nos hayan sentido ustedes molestos. Yo sé que no ha sido un programa fácil y se lo digo personalmente. A mí me ha costado mucho sacarlo adelante. Pero bueno, mañana será otra cosa. Hasta mañana.